El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE reitera a la comunidad las líneas que deben utilizar para reportar casos de tipo de emergencias de tipo 1 y 2. Pueden comunicarse a través de las líneas 119 y 6030135. Deben ser utilizadas en casos de urgencias, emergencias o desastres que se presenten en nuestra comunidad. Hacemos un llamado especial para que estas líneas sean utilizadas con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Que realmente las utilicen y se comuniquen con nosotros cuando sean casos reales. Y no lo contrario, porque esto lo que nos genera es que activamos un servicio de manera innecesaria colocando en riesgo llamadas que realmente lo están ameritando. ¿Pero cuándo se debe hacer uso de estas líneas del Centro Regulador? Cuando los pacientes presenten dolor toráxico, cuando los pacientes sufran heridas por arma cortopunzante, cuando sufran heridas por proyectiles de arma de fuego, cuando tengan heridas profundas con un sangrado masivo, cuando estén con pérdida de conocimiento o no respondan a estímulos, cuando los pacientes sufran un accidente de tránsito y haya heridos con traumas múltiples. En los casos en los cuales hay embarazos de alto riesgo o hay partos en curso. Carlos Alberto Sanmiguel Evan, profesional especializado del CRUE, recomienda a todos los usuarios hacer un adecuado uso de estas líneas telefónicas de atención y no cogerlas para hacer bromas para garantizar una asistencia oportuna a quien verdaderamente lo necesita.